El proceso de ofensiva también se dio muchísimo para la otra administración, así que si puede darnos su impresión. Sí, como dice, es un partido muy interesante donde nos mueve al segundo lugar, pero aparte de todo eso, creo que la ofensiva, de la manera que despertó, fue bastante bien y es algo que estábamos esperando. La palabra de Goce, como primario de la victoria, con el área de Alfaro, ya sabemos que viene de la cruz y en realidad, poco a poco, el núcleo de la mejora pasada que tuvieron en principio, que va a dormir en el parque, puede ser el aspecto, pero también es algo importante que lo coloca en una buena posición, con el equipo que están detrás, pero ya con la victoria, dice, el último partido. Sí, son jugadores que tú estás mencionando que el año pasado nos ayudaron bastante, son jugadores élite que de una u otra manera sabemos que nos van a ayudar, así que hace el equipo aún más competitivo y con mucho mejor profundidad. Bueno, sí, creo que de la manera que estos últimos dos partidos lo hemos jugado, luce un poquito mejor de lo que estamos haciendo en el terreno de juego, las cosas nos han salido mucho mejor, es todo último partido y algo que estábamos esperando, con respecto a la salida de Moyer, no fue la cantidad de inis que uno esperaba, un picheo en mala ubicación permitió que le hicieran el daño de las tres carreras en ese inis, pero creo que él tuvo el dominio al principio del juego y nos mantuvo ahí pegados. Gracias. Gracias. No, como dije, los dos últimos partidos hemos tenido mejorías en la ofensiva, Los Jíos oportunos han estado cayendo en los dos últimos partidos especialmente Y eso es un indicio de que las cosas puedan que cambien para nosotros Y es algo que andamos buscando No, Alcántara hoy tuvo que jugar segunda Todo eso se debe a una molestia que tiene en el brazo Y decidimos ponerlo en segunda donde el tiro es mucho más fácil Y ese fue el motivo que tuvo en segunda en el día de hoy